Ayer caminando con Polito en la calle, una señora muy amable se detuvo y me dijo Oiga, rápelo, que no ve que calor está haciendo, a ver usted póngase un abrigo como el que trae él Y yo le dije, señora, si le corto el pelo, su peluquero me mata primero, dos, creo que no le da Mi respuesta fue, creo que no le da tanto calor porque no tiene doble capa Dije una tontería o de veras a los perros hay que raparlos ahorita con este calor, doctor Bueno, algo que sí debemos ser muy conscientes, no, no necesariamente hay que raparlos Incluso me han traído perros huskies a raparlos ¿Cuál es el problema de rapar un perro peludo? Que después puede uno generar atrofias del folículo piloso, del pelo Y que se genera una atrofia, muchas veces se quedan en fases telogénicas Se le llama alopecia post-rasurado La alopecia post-rasurado es que cuando un perro que no se le corta el pelo O que no tiene la capacidad de generarlo mucho Se rasura, temporalmente el paciente sí se alivia Pero muchas veces se atrofia, muchas veces sale de una calidad muy fea O muchas veces no les vuelve a crecer Entonces si es importante, no nada más Dicen por ahí que es bueno aceptar los consejos pero solo los que son buenos Y de quien vienen Yo lo que recomendaría, por ejemplo, que ese perro si es peludo Tenerlo en un área fresca en casa Si lo vamos a sacar, que no sea en horarios del sol que esté muy fuerte Porque realmente ahorita los calores aquí en Guadalajara particularmente Son muy, 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 muy dañinos para todos No nomás para los perros Pero el perro se tropicaliza También el perro no hay que subestimarlo Realmente el perro también se adapta al calor Su organismo está diseñado para eliminar esa cantidad de agua por medio del jadeo Entonces ellos se adaptan Realmente esa es su forma de vivir Y realmente no les afecta tanto Yo considero que no Incluso yo no consideraría eso como una razón real para poder pelar un perro En el caso de los gatos Ahí sí yo entraría en un poquito de controversia A lo mejor en los gatos sí es necesario hacer algo así Porque el problema del gato es que el gato Como se acalora mucho trata de lamerse para refrescarse y se traga el pelo Y luego eso genera tapones de pelo enormes en los gatos Que genera un problema En el caso de algunos gatos yo sí he llegado a rasurar gatos No puedo negarlo Pero en casos muy particulares Y yo considero que no es un error en el caso de los gatos En el caso de los perros prefiero no hacerlo Salvo que sea un perro a lo mejor de raza Un perro que sí sea peludo Que se le pueda cortar el pelo No hay ningún problema Pero le digo me han traído goldens O me han traído huskies Chau chau Y dices ay Dios mío El problema es que muchas veces ya no les crece Y eso se vuelve un error Entonces se vuelve luego algo incriminatorio Porque nos dicen Oiga doctor desde que lo llevé ya no le crece el pelo Ya está todo pelón Ya se ve feo Y uno no sabe qué decir Porque se atoró en una fase telagenaria casi siempre Entonces ya no crece Entonces la recomendación es mejor Pregúntale al veterinario Y él tendrá la mejor respuesta Gracias Gracias Gracias